He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentir es parecer mi indiferencia al temer que no volvieras nunca más He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo suelezar mi corazón Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablan del amor del amor He sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente en un instante pero sé que no podré dejar de amarte ¿Qué era? Nunca pero nunca te dejas de amar Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones porque no quiero tener más ilusiones como se burlan si hablas del amor del amor He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente en un instante, pero sé que no podré pegar de amarte.